Fuenzanta Medina Martínez es doctora con mención honorífica en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Embajadora de carrera, se desempeñó en varios cargos dentro del Servicio Exterior Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente es profesora investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son Instituciones, Desarrollo y Políticas Sociales. Dentro de sus proyectos se encuentran las Juventudes Potosinas post-COVID-19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Seguridad Alimentaria, Seguridad Económica y Desarrollo Humano. El enfoque de seguridad humana y su influencia en la promoción y resguardo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la formulación de algunas políticas públicas en México. El enfoque de seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí, los cuales se establecen en su temática de investigación de seguridad nacional, seguridad humana y derechos humanos. Los proyectos plantean que los seres humanos debemos vivir libres de temor, libres de necesidad y con dignidad. Puedes consultar este proyecto en nuestra página web en la sección de proyectos colectivos y en YouTube.